El Cenami ha pronosticado que desde hoy hasta el próximo lunes, las temperaturas en la región Loreto aumentará su nivel, alcanzando los 38 grados de calor con sensación térmica desde los 40 grados centígrados. Para este martes, se prevé que en la provincia de Mainas, Requena y Ucayali, se presenten lluvias de moderada a fuerte intensidad. El río Itaya, cuyo caudal se mantenía crítico, hoy aumentó su nivel de agua de aproximadamente un metro y estaría fuera de alerta hidrológica roja. La ciudadela inca de Machu Picchu vuelve a recibir 4.500 visitas por día, en cumplimiento a la resolución del Ministerio de Cultura 207-2024. Según el documento, La Maravilla recibió del 1 de junio al 15 de octubre de este año, 5.600 visitas por temporada alta de turismo. Para analizar esta reducción, la unidad de gestión de Machu Picchu sostendrá una reunión, ya que desde la Jersey Tour indicaron que esta región continúa en temporada alta y probablemente sea hasta fin de año. El Gobierno Regional de la Libertad, con apoyo de maquinaria pesada, continúa trabajando en la limpieza, recuperación y habilitación de calles y avenidas del distrito de Alto Trujillo. Son más de 840 metros lineales los que se han intervenido hasta el momento en beneficio de más de 900 familias que buscan mejorar sus condiciones de vida para poder vivir en armonía y paz en este nuevo distrito de la provincia de Trujillo. La imagen del Señor de los Milagros de Arequipa saldrá hoy en su segundo recorrido procesional por las calles de la Ciudad Blanca. La imagen del Cristo Moreno partirá al mediodía del Templo de San Agustín con dirección hasta la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, donde pernoctará para continuar mañana sábado con su recorrido procesional.